Eugenio Derbez, uno de los famosos personajes en el mundo del cine en México, dio mucho de que, hablar en internet por una insólita situación. Acompáñanos a conocer más de esta increíble historia. El portal quien, dio a conocer que Eugenio Derbez tomará un nuevo camino en su vida laboral, ya que luego de, debutar como productor y director de cine en Hollywood, buscará destacar en el mundo de los programas de, televisión. La revista Variety explicó que el actor Eugenio Derbez fungirá como conductor y productor de un I.L.T. show con comediantes de México que llevará a cabo la aplicación Amazon Prime. La iniciativa tendrá el nombre de, LOL, Last One Lauguing y será una combinación entre un I.L.T. show y la transmisión de Japón, cuyo, nombre es Itoshi Matsumoto Presents Documental. Incluso, la misma revista externó que el I.L.T. show contará con seis, episodios, mismos que reunirán a diez comediantes a puerta cerrada con el fin de hallar quien es él, que provoca la mayor cantidad de risas. Además, se reveló que el triunfador del I.L.T. show será quien, logré mantenerse serio y obtendrá un monto cifrado en un millón de pesos. A raíz de que no, se ha confirmado el periodo exacto en el que saldrá al aire dicho programa, Amazon Prime ya subrayó, que la iniciativa verá la luz a finales de 2018. Mientras se informan más detalles en relación con, la labor de Eugenio Derbez, se conoce que el comediante viajará a Australia junto a su amada hija, Aitana y su esposa Alessandra Rosaldo, para filmar una película en dicha región. Fotografía, Instagram con información de, quien, Varietille consulta anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.